Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a este resumen de noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El Real Estelí hace historia en Costa Rica tras eliminar al deportivo Zaprisa y llueven los ataques de xenofobia y clasismo entre fanáticos contra un jugador nicaragüense. La discriminación de algunos costarricenses salió a relucir ayer miércoles luego de finalizar el juego eliminatorio de cuartos de final de la Copa Centroamericana con CACAF 2023 entre Real Estelí de Nicaragua y el deportivo Zaprisa de Costa Rica. Los insultos de unos pocos fanáticos de la barra morada quedaron grabados en un video donde ofenden al seleccionado nicaragüense Óscar Acevedo. Ojalá que te coman unos Rolweiler. Se escucha mientras un tranquilo Acevedo saluda a los fanáticos nicas que llegaron a ver el partido. Los comentarios racistas fueron calificados por muchos costarricenses en redes sociales como vergonzosos, pues no representan la opinión y criterio del pueblo tico. Incluso la expresidenta Laura Chinchilla dijo sentirse apenada por esta situación y reconoció el triunfo merecido de los jugadores pinoleros. ¡Gracias por verculos! La inseguridad y la violencia se apoderan de Costa Rica. Un policía muere y otro está grave tras ser atacados a balazos en San José. La noche de ayer se tiñó de sangre en la capital costarricense. Luego de que agente del organismo de investigación judicial murió y otro más resultó herido de gravedad después de que fueran atacados a balazos en Curridabad. La fuerza pública detuvo a dos sospechosos, uno de ellos es menor de edad. De acuerdo con el reporte de la policía, los oficiales estaban realizando una labor de inteligencia en la zona cuando fueron sorprendidos por los sujetos. En tanto, Costa Rica está enfrentando su peor momento en asuntos de inseguridad y todo parece indicar que la presencia de grupos narcos y otros mafiosos siguen sembrando el terror en la población. Era frustración por el hecho que el día de hoy un compañero de la IJ ha fallecido en el ejercicio de sus labores. Estábamos realizando un operativo aquí en Tirrasas de Curridabad junto con otro compañero más y unas unidades policiales que estaban realizando una diligencia especial en esta zona en horas de la noche. Una motocicleta llega y impacta directamente contra el vehículo que se encontraba aparcado. Pero para nosotros como IJ es una pérdida sensible, irreparable. Estamos con un gran dolor, con una gran tristeza, pero también tenemos que decir con una gran interés en las determinaciones que queremos hacer por este país. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad nuevamente para decirle a las señoras y señores diputados que hay que hacer un cambio ya. No es posible que por 30 monedas de plata este país se esté entregando y se esté vendiendo a los grupos criminales. Compatriotas, anoche tuvimos una noche más muy amarga. Perdimos a un oficial del OIJ. Como todos los costarricenses, yo también lamento profundamente el fallecimiento de don Heiner Gómez Guzmán, oficial del OIJ. Quien falleció en el cumplimiento de su deber, falleció como héroe a su familia, al externo, las más profundas y sinceras condolencias en este momento de gran dolor. El dolor que es de todos los costarricenses y particularmente yo leo mis oraciones por el oficial Henry Bustos, que se encuentra luchando por su vida, producto de un acto criminal más. El obispo René Sándigo no viajó a Roma para reunirse con el Papa Francisco por supuesto temor al destierro. Extraoficialmente se conoció que la diócesis de León prefirió enviar a un funcionario laico ante el temor de que el régimen sandinista impidiera el ingreso al país al obispo que viajara a Roma. A pesar de que el prelado destacaba en la lista oficial de asistentes para esta asamblea, ayer miércoles Monseñor Sándigo reapareció en la parroquia San Francisco del Norte en Chinandega, donde celebró la misa y se llevó a cabo la confirmación de jóvenes en ocasión a sus fiestas patronales. Cabe recordar que el obispo de la diócesis de León es fuertemente señalado por su cercanía con Daniel Ortega y Rosario Murillo. Monseñor Sándigo no va a asistir, no sé si el día de hoy cambió de opinión, pero la información que tenía el día de ayer es que no va a asistir. Lo que sí yo quisiera es que la conferencia episcopal no guardara tanto silencio. Nosotros siempre como laicos estamos queriendo que nuestros pastores nos den información, nos den directrices de lo que está ocurriendo y que no tomen este trabajo, pues en lo particular que estoy trabajando, sea visto como algo que soy enemiga. No, no soy enemiga, yo soy católica y lo que estoy haciendo es documentar todas las arbitrariedades que se está cometiendo en contra de la Iglesia Católica y es un esfuerzo que ellos deben de considerar, de analizar y de verlo como un aporte, no como un ataque. Rosario Murillo se prepara para cantarle a la Purísima mientras secuestra sacerdotes y prohíbe celebraciones católicas en Nicaragua. En un contexto de persecución a la Iglesia Católica y de encarcelamiento de más sacerdotes, la vocera sandinista Rosario Murillo, quien es sancionada por Estados Unidos por dirigir la represión en Nicaragua, expresó su interés por celebrar las fiestas decembrinas en honor a la Purísima Concepción, patrona del país centroamericano. Durante su discurso de este mediodía, Murillo hizo alusión a la tradicional gritería luego de anunciar el lanzamiento del concurso nacional de artesanías de diciembre, que a su criterio es su iniciativa para reconocer y estimular el talento creativo de artesanas y artesanos que se destacan con sus artes manuales y representativos de las fiestas decembrinas. Y en el plano internacional, Estados Unidos reanudará las deportaciones directas a Venezuela. El gobierno de Biden empezará a deportar migrantes venezolanos a su país, lo que marca un cambio de política y se traduciría en un intento por frenar la afluencia récord de cruces en la frontera entre Estados Unidos y México, según altos funcionarios de la administración. Es por ello que los venezolanos que crucen de manera ilegal la frontera sur y carezcan de una base legal para permanecer en Estados Unidos serán elegibles para ser deportados. Las fuentes también agregaron que Venezuela acordó aceptar de regreso a sus ciudadanos. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes, Siris Castillo, y nos vemos en una nueva edición. Estuvo con ustedes, Siris Castillo.